Soy, solo para ti La aventura que te lleva siempre más allá Y te hace soñar Libre, solo de pensar Que hoy mis brazos son tu nido Tu rincón de paz te hacen olvidar Soy, solo una sombra de la noche Porque siento que te vas Y que nunca volverás Entiendo que mi vida no te importe Pero yo qué puedo hacer Si yo ya no puedo estar sin ti Yo quiero en realidad Rosas rojas, mil poemas Solo para ti Una eternidad Alas Alas blancas que te lleven Donde puede estar Tu felicidad Soy, solo una sombra de la noche Porque siento que te vas Y que nunca volverás Entiendo que mi vida no te importe Pero yo qué puedo hacer Si yo ya no puedo estar Sin ti Soy, solo una sombra de la noche Porque siento que te vas Y que nunca volverás Y entiendo que mi vida no te importe Pero yo qué puedo hacer Si yo ya no puedo estar Sin ti 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 Gracias por ver el video